Mis invitados de esta noche, es la última cena del año, espero que no sea la última cena y que haya algún Judas, por favor no. Bueno, vamos a empezar con el Ministro de Salud, Doctor Julio Mazzolini, gracias por estar Ministro. Gracias Mina por la invitación, encantado de estar aquí. Con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Litchi, gracias por estar Ministro. No, por favor, a vos Mina por la invitación. Carla Basigalupo, Ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿todo eso es? Así es Mina, un gusto compartir contigo y con la audiencia. Gracias por estar. Nilda Romero, Ministra de la Mujer, gracias por estar Nilda. Muchas gracias Mina, muchas gracias por la invitación. Con nosotros Dani Durán, Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ¿está bien así? Así mismo y está famoso ya ahora, MUB, MUB, M-U-B-H, MUB. ¡Ah, sos un MUB! ¡Qué bueno! Soy un MUB. Un MUB más. Gracias Mina por la invitación y un saludo a los colegas y a la audiencia. Bueno, y esperamos a que está en camino el Ministro de Educación, Eduardo Peta, que ya en instantes con nosotros. Una hormiguita ahí acá, así que vamos a matarle a la mascota. No se enojen conmigo los animaleros. Bueno, realmente impresionante este año, ustedes flamantes ministros. No, antes tengo que agradecerle a Lilian Kuchen, miren qué riquísima, miren la presentación de este plato, ¿verdad? Pero no solamente es linda la presentación, cuando coman, el sabor, en serio, van a morir. Es exquisito. Ahora, justamente para tus fiestas, tienen todo el servicio de catering. Así que en un ratito, como siempre, te pasamos los teléfonos. El menú que hoy nos preparó Lilian Kuchen es, atentí, peseto en salsa mediterránea, un mix de atún y unas hojas. Y de postre vamos a tener un mousse en burucuyá y frutas. Mientras hablamos de comida, ya se presenta el ministro de Educación, Peta. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación a los colegas. Un saludo especial. Y un saludo a mi madre. Hoy es su cumpleaños. Ah, hoy es su cumpleaños. Tu mamá y te hicimos venir. Bueno, por lo menos le pido disculpas a la mamá. Yo estaba con un problema de salud, con un problema cardíaco. Ah, bueno. Estaba internada. De todas maneras. Así que está... Que se mejore. La situación crítica, bueno, eso para mí. Nos estarás viendo, entonces. Sí, seguramente. Un saludo y que se mejore. ¿Cómo se llama tu mamá? Sara. Sara. Muchas felicidades y sobre todo siempre brindamos por salud. Así que vamos a hacer un brindis especial hoy por vos, entonces. Agradecer también, porque si no después se me va el tiempo y me olvido de todas las cosas que tengo que hacer. Agradecer a todas las empresas que nos acompañaron este año. Espero que sigan acompañándonos el año que viene y que se sumen aún muchas más. Ustedes saben que nos encanta que nos elijan como un medio entre ustedes, sus productos y la gente. Agradecer a Tom, a Farmacenter, a Sanicer, a Universal Import, a Joseph, a Mateco, a Tinola Borbón, al Grupo Park, a La Loteadora, al Molino, al Banco Continental, a Vinos Canção, a Urba Inmobiliaria, a Lilian Kuchen, a la Cooperativa Capiatá y a Impacto. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, en realidad algunos, varios años ya. Hablando de varios años, estaba pensando cuando se vendió la radio y cambié, ahora voy a empezar en febrero a hacer a la tarde de 1 a 4 y ya no las mañanas porque quiero dormir, quiero descansar, hablando de la necesidad del descanso. ¿Cuántos años? Hace, Dios mío, 16 años solamente de hacer la mañana en Radio Mil, más otros 4 y 4 son 24, más otros 5 por ahí que estuve casi 30 años de hacer periodismo. Así que es como para que esté cansado allá y ahí. Y bueno, pero impresionante, realmente agradecerle a toda la gente que hizo posible que continuemos. Los periodistas no se jubilan. Los periodistas no nos jubilamos ahora, pero yo por lo menos soy partidaria de hacer, digamos, bajar un cambio. O sea, no, no, no estar, yo no soy trabajólica como si es Humberto, por ejemplo. Humberto, directamente cuanto más trabajo, mejor se siente y más quiere trabajar. Yo no, yo quiero regular. O sea, ya hace, a ver, tengo casi 60 años, voy a cumplir, trabajo de los 18. O sea que ya hace, ¿cuántos años? 40. 42. 42 años que trabajo. O sea, ya es hora que bajan un cambio, ¿verdad? Bueno, hablando de bajar un cambio, ¿cómo les, sí lo hacen, por favor, que disfruten? ¿Cómo les, cómo encontraron sus respectivas carteras? Si me tuvieran que hacer un resumen, porque obviamente no me van a dar todo el detalle, pero encontraron mal, bien, regular, para poder, digamos, hacer una escala de tres categorías, digamos. ¿Cómo encontraste el tema salud? Bueno, desde el punto de vista de la situación país, realmente una condición crítica, pero es un problema arrastrado, una deuda histórica que tenemos de muchos años. Dentro del ministerio mismo también una suerte de desorden que uno empieza a entender. Es un ministerio muy complejo, con muchos frentes, y realmente toma tiempo entender toda su dinámica, desde los recursos humanos a todas las responsabilidades. Y realmente ahora tenemos la casa más ordenada y, bueno, este creo que estamos... Pero era, según tú entender, o sea, como ves, obviamente, con poco tiempo que relativamente estás todavía, pero como sos un profesional del área, más o menos, aparte de esto, tenés conocimiento, pero ¿era porque había una mala gestión del ex ministro? O como vos decís, no, es una cosa que se arrastra años y que a vos también te va a llevar años poder tener la salud que desearíamos. Bueno, ahí yo creo que mayormente hay problemas sistémicos, ¿verdad? Esos son categóricamente los más abrumadores. Ahora, siempre hay cuestiones de gestión, sobre todo de la mejor utilización de recursos humanos, de la mejor utilización de la gestión de compras. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y, de hecho, lo estamos haciendo a esta altura. Ahora, una cosa que te quería preguntar, ministro, pero después vamos a tus planos, obviamente, pero una cuestión puntual mientras ya todos están empezando a comer, para no interrumpirle. Entonces, esta cuestión de los antibióticos, ¿por qué hicieron lo de los antibióticos? O sea, es que a mí no me gusta que hayan hecho eso, ministro. Mira, la cuestión de los antibióticos... O sea, para que entiendan, antes uno iba a una farmacia, pedía ciertos antibióticos y te los vendían, digamos. Hoy día, el ministro, el ministerio, sacó, no sé si una ordenanza o cómo se llama esto. Una resolución. Una resolución donde solamente te pueden vender antibióticos en la farmacia con receta médica, para que la gente se ubique por si acaso no sepan. ¿Por qué esta nueva...? Bueno, forma parte de una estrategia general de salud, pero en resumidas cuentas podría decirte que uno de los peligros más grandes que existe es la automedicación. Y el uso indiscriminado de estos antibióticos hace que cuando los necesites de verdad, o cuando haya una condición de vida o muerte, puede haber una resistencia a estos antibióticos. Entonces, es una medida que realmente permite proteger, junto con otras que también el ministerio tiene que implementar, e incluso con otros sectores, como por ejemplo el sector de la alimentación o el sector del ganado, digamos, de la ganadería. Pero es muy peligroso realmente esta cultura de la automedicación. Yo coincido contigo y entiendo que no debe ser bueno automedicarse siempre, pero ¿sabes cuál es mi temor, ministro? Que queriendo hacer algo correcto, en realidad no se empeore la situación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ir a... Tengo un dolor de garganta, ¿verdad? Que ya anteriormente el médico me dio tal antibiótico. Si me vuelvo a repetir el mismo cuadro, ¿y qué pasa? Cierto, yo voy normalmente y... Pero siempre antes le llamo, yo por lo menos le llamo. ¿Sabes qué? Tomo lo mismo, sí, que tal, 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 ¿verdad? O a veces le es famoso, ahora con el WhatsApp le saco fotos y todo esto, ¿verdad? Igual. Pero imagínate que yo muchas veces no tengo tiempo, ¿verdad? De ir al médico para que me den una receta por el orzuelo, ¿verdad? Entonces, yo temo que mucha gente... Dejen nomás, yo, no, no, si no tenía esta facilidad, no sé, después ya se me iba a infectar el ojo, después ya iba a tener no sé qué problema, después ya me iba a afectar la córnea, la no sé qué. Yo lo que tengo miedo es que la gente no se medique, así como está mal medicar, automedicarse, también está mal no medicarse a tiempo. Porque obviamente si vos tomás un antibiótico a tiempo, no se te desarrolla más la enfermedad. Yo temo, doctor, que con esto la gente no vaya al médico, porque no todo el mundo tiene la plata para irse al médico o a veces el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿no será peor el remedio que la enfermedad en este caso? Y que después tengamos un montón de... vamos a ver, ahora con el tiempo, que tengamos un montón de casos extremos, porque como no se medicó, ya cuando está podrido más o menos ahí se va al centro de salud, al hospital. Mira, se estima que en 30 años la gente va a morir más de enfermedades o de condiciones asociadas a la resistencia de antibióticos que del propio cáncer, para decirte. Pero te doy un ejemplo más concreto. Supongamos que tenés fiebre y dolor de cabeza. ¿Qué es? ¿Es dengue? ¿Es meningitis? ¿Es un resfriado, una gripe? Claro, no sé. Si no usas... el antibiótico puede no servirte o si te equivocas el antibiótico y crees que con eso ya estás cubierta, podés perder un espacio de horas precioso que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O la diferencia entre una consulta ambulatoria e internarte, o entre internarte e ir a terapia intensiva. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente hacen necesaria esta... generan incomodidad. Pero te pregunto, ¿se murió mucha gente por eso? ¿Por qué? Sí. O sea, te pregunto porque no, ni idea, ¿verdad? ¿Por automedicarse se murió mucha gente? No, hay casos obviamente, pero lo principal es que esa automedicación genera la resistencia que a su vez, digamos, hace que otras personas eventualmente tengan infecciones severas. Y de hecho, esta es una medida casi universal, te diría, en países desarrollados, ¿verdad? Eso sí. Y entonces nosotros estamos rezagados. Pero, Gutiérrez, yo entiendo, pero ¿sabes qué es lo que pasa, ministro? Sí. Pasa con muchas leyes también que quiere implementar acá. En otros países probablemente esas leyes sirvan. En otros países justamente más desarrollados, como decís, probablemente efectivamente no te venden seca, no te venden nada sin receta. Pero viste que también en otros países justamente por el atraso y la pobreza, a veces eso era una solución, irte a la farmacia y comprarte. Yo no te digo que esté bien, ¿verdad? Claro, claro. Pero lo que no sé es si ahora la gente va a tener el tiempo y el dinero para ir por cada problema de la garganta o un orzuelo se va a ir a consultar al médico. Sí, bueno. No sé qué es peor, estoy en la duda, ¿verdad? Porque yo entiendo lo que decís. Claro, yo estoy convencido que a la larga esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y además hay pruebas de ello, ¿verdad? En el desarrollo y en muchos países, ¿verdad? Pero además estas incomodidades que tenemos ahora y ciertamente hay déficit del sistema, eso es categórico. Pero en el balance de ambas posibilidades a mí me parece que sin duda es así. Y de hecho, esta medida, por ejemplo, fue felicitada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Seguro que los organismos internacionales estarán de acuerdo. Exacto. Y no es una cuestión ni ideológica ni mucho menos, sino es una cuestión práctica de salud, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo encontraste el ministerio, ministro? Mal. 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 Muy mal. Mal, mal. Mal internamente y también externamente, ¿verdad? Tres mil funcionarios, de los cuales solamente seiscientos cincuenta están en el campo. Tres mil y seis cincuenta en el campo. En el campo. Imagínate lo que es eso. Claro. Mientras que el ministerio de agricultura tendría que estar más en el campo que en la oficina. Sin recursos. Prácticamente todos los recursos utilizados. Gastos ordinarios para los gastos ordinarios, ¿verdad? Y también lo más, para mí lo más crítico es la percepción que tiene la ciudadanía o el concepto que le tiene la ciudadanía al ministerio de agricultura. El ministerio de agricultura perdió ese rol del ministerio de la producción y se dedicó un poco a lo que es la parte del asistencialismo. Los gobiernos anteriores le utilizaban al ministerio de agricultura para entregar los recursos al sector campesinado. Sin ningún concepto, sin ningún plan. Plan de producción. De producción. Venían, cerraban la calle y le entregaban 10, 20 millones de dólares. Pero sin nada de nada. Sin control. Dentro del ministerio no encontramos un solo programa. La gente se recuerda mucho de Bertoni, de la época dorada, en donde se hablaba del trigo, de la caña de azúcar. Hoy no hay un solo programa dentro del ministerio. O sea, cuando yo llegué y dije, bueno, acá... Pero hubo programas de sésamo, un montón. Hubo algunos. Pequeños. Por lo menos yo no encontré nada. Ahora nosotros estamos trabajando en siete programas, siete rubros. Caña de azúcar, mandioca, banana, tomate, locote, cebolla y papa. También en lo que es recuperación de suelo. Nuestro suelo está degradado completamente. Estamos hablando de la siembra directa. El ministerio está repartiendo rastrones. Los rastrones destruyen el suelo. Entonces tenemos que ir un poco a lo que es la siembra directa. Y también estamos trabajando en lo que es reformar un poco la escuela agrícola. Para prepararle a los chicos para que vayan... Después te quiero preguntar, digamos, ¿qué vas a hacer? Pero ¿cómo encontraron así? Bueno, es básicamente eso. Internamente funcionariados muy desmotivados. Porque, como dije, se le utilizaba al ministerio no para producir. La mística que tenía el ministerio, como se fue perdiendo un poco, se le desmotivó a ese técnico de campo. Al ver que había mayor cantidad de funcionarios en la parte administrativa que en la parte técnica. Que había vehículos cero kilómetros en la parte administrativa y no en el campo. Veían que había mayor cantidad de viáticos o que había viáticos para la parte administrativa y para el campo no. O sea, todo estaba destinado a lo que era la parte administrativa y no la parte de campo. De producción. De producción. Así mismo. Carla, ¿cómo encontraste? Bueno, Mina, el Ministerio del Trabajo es un ministerio particular porque es un ministerio muy joven. Nació en el año 2014, prácticamente. Y del año 2014 hasta ahora, más bien se abocaron a fortalecer, digamos, ese ministerio, la institucionalidad del ministerio. Y se hizo muy poco en aspectos trascendentales como la formalización del empleo, por ejemplo. Que nosotros empezamos a trabajar fuertemente ya hace más de tres meses. Y en cuestiones trascendentales como la capacitación y la formación para el trabajo. que se venía realizando de una manera bastante desordenada. El SNPP y Sina Focal, sin un mismo rumbo, sin una mirada unificada, con cursos realizados en diferentes departamentos del país donde se superponían y no tenían una lógica de respuesta a una demanda laboral efectiva. Entonces, si bien encontramos un ministerio semiordenado, todavía muy débil. Y sobre todo en estas áreas de fortaleza, que tendrían que ser de fortaleza y todavía, digamos, con una institucionalidad muy baja. Empezamos a trabajar en esos aspectos y hoy sí podemos decir que hemos avanzado, pero tenemos todavía mucho por delante. ¿Milda? Bueno, yo... ¿Cómo encontraste? Mi ministerio es muy chico en comparación con todos los ministerios de los compañeros. Es un ministerio muy pequeño, tiene apenas menos de 25 mil millones de guaraníes de presupuesto. Tenemos 200 funcionarios, de los cuales 97 están nombrados, el resto están todos contratados. Pero encontré bien, Mina. Yo, por sobre todo, a mí me deslumbró mucho, como ya te dije, en una oportunidad y me motivó también para hacer muchos, para presentar otros proyectos Ciudad Mujer. Ciudad Mujer es un centro de atención exclusivamente para las mujeres. Hasta hoy día, mira, incluso eso fue un desafío porque en febrero se empezó a funcionar, el 27 de febrero empezó a funcionar Ciudad Mujer. Y el gran desafío era realmente la sostenibilidad de ese centro porque era como la primera vez que se utilizaba una modalidad de trabajo en donde 13 ministerios, 3 instituciones públicas funcionan ahí trabajando y prestando diversos tipos de servicios exclusivamente para mujeres. Entonces, yo recuerdo que... Vos lo que hiciste es potenciar eso. Claro, y me decía Marito, tenés que... Nilda, vamos a ver qué pasa porque teníamos un programa ya en esa época de expansión en otros lugares como en Ciudad del Este y en San Pedro. Primero vamos a asegurar la sostenibilidad y después vemos si podemos expandirlo para no convertir en un elefante blanco que después no se pueda sostener. Y hoy día realmente, mina, eso funciona una maravilla gracias a todos los ministros que están acá porque todos ellos tienen su módulo trabajando con sus proyectos, todos sus programas y sus funcionarios. O sea, está súper bien. Entre 100 a 350 mujeres por día van al centro Ciudad Mujer. ¿Vos sabés qué? Cierro el lepondero a la ministra de la Mujer en el sentido siguiente. Es una de las pocas ministras, no de este gabinete, digo de todos los ministros que he entrevistado en mi vida desde hace 30 años, ¿verdad? Que parte de la base diciendo, sí, se hicieron cosas muy buenas, las que se hicieron, voy a potenciar, me encantó. Dije, qué sensacional también valorizar el trabajo del otro. Porque cuando ustedes se vayan, va a venir también otro ministro, otra ministra y va a decir, nada nos hizo la Carla esta, ¿verdad? Es un desastre el mazo Lenny, ¿verdad? Entonces digo, algo habrán hecho bien también. No sé que hay algunos ministros que efectivamente fueron un desastre y bueno, hay que decirlo también, ¿verdad? Pero rescatar también, algo único se habrá hecho, ¿verdad? Y es la única en la historia que he entrevistado hasta ahora que dice, no, esto se hizo bien y estoy muy contenta que las mujeres tengan tal cosa y tenemos que continuar con esto. Y obviamente agarrará otras cosas más que después le preguntaremos. Veta, ¿cómo encontraste el ministerio? Bueno, yo no puedo decir lo que acaba de decir la ministra porque el ministro saliente, Aguilera, cuando Marito, el presidente ya electo, me designa a través de redes sociales, el ministro saliente dijo, deseo éxito al futuro ministro PETA sin antes decirle que la educación está en crisis y el aprendizaje de nuestros jóvenes en baja. No lo digo yo. Eso lo sabemos todos. Entonces fue muy sincero de su parte, un ministro decir, estamos en crisis, es como tomar la posta de un médico de guardia, el paciente en terapia intensiva y vos tenés que encontrar el diagnóstico y te entrega la guardia y tenés a la sociedad paraguaya en la sala de espera muy ansiosa en transformar esa realidad del paciente. Entonces no agarramos una cartera muy fácil porque es la que más personas tiene. Sí. Entre... Salud y ustedes. Nuestro es más grande, inclusive, que salud. Seguro, seguro. Y tenés que trabajar sobre las personas. La parte administrativa que es uno de nuestros ejes que es lograr la eficiencia del gasto. Nosotros nos enfocamos también. Nos encontramos con un personal docente desmotivado, sin herramientas, con un interés de su capacitación teniendo los recursos necesarios del Fondo para la Excelencia, del FONACIDE, de 50 millones de dólares para su capacitación. Pero en el momento que se iba desarrollando eso, se desarrolló no muy planificado. Después tenés una burocracia que lleva al docente a perder mucho tiempo. Al director de una escuela, al docente tiene que hacer su maletín. El maestro se le llama así. Un montón de bibliograficos se va y entrega la información de Mina como estudiante y lleva toda la información de su proceso. Y la entrega a la supervisora Carla. Y la supervisora toma ese documento y deja ahí archivado. Es decir, se pierde esa información encima que hay gasto de papel. Entonces vos comenzás a mirar y decir, ¿cómo yo teniendo tanta riqueza e información de la docente puedo interpretar cuál es la condición de la estudiante Mina en la escuela de Ullagú? Entonces necesariamente nos tiene que llevar a usar la tecnología. Informatizar todo el sistema que nos pueda bajar los niveles de burocracia, tanto para el maestro como para el sistema interno del medio. Allí nos encontramos que estaba bastante desordenado. Docentes sin cobrar salarios. Tienes maestras de mochileras que no cobraban desde mayo su salario y te reclamaban. Después teníamos reemplazo por maternidad, más de 3.000 pagamos en tres meses, que son las famosas que tienen su bebé y tienen que llevarle un reemplazante a Dani Durán. Y Dani Durán se va y resulta que después de, desde el 2008 no se le pagaba a Dani Durán. Diez años. Entonces comenzamos a pagar, eso se llama eficiencia del gasto. Comenzamos a ordenar la casa e institucionalizar. Eso lleva su proceso, su tiempo. Y ahí en materia de infraestructura había un proyecto de 730 viviendas de mirada a Dani, instituciones educativas que estaban siendo intervenidas. Pero cuando vimos el proceso de avance de obra, nos encontramos con un promedio del 30% de ejecución. Se tenían que entregar en agosto del 2018. Y con ese avance de obra. Entonces ahí te encontrán, nos reunimos con lo que pasa. Y resulta que los fiscalizadores, y ahí empezó la historia del fiscalizador y de la constructora. Tuvimos que resolver esos problemas. Los fiscalizadores con una postura bastante intransigente en la interpretación de un contrato. Y contratación de la República dijo, no señor, ustedes tienen que cumplir fiscalizando. Algunos se plantaron, hoy ya desistieron de su posición. Pero yo no podía pagar, Mina, una adenda porque cometería una, aparte de algo ilícito, cometería una falta administrativa muy grave. Es ahí donde las obras estas de las aulas comenzaron a moverse después que asumimos un mes después. Ahora estamos terminando 200 instituciones educativas de las 731. Me dirán, pero tenía que haber sido en agosto, ¿y cuándo se van a entrar antes de dar las clases? No, yo no vengo a mentir a papá, mamá, ni a la estudiante, ni al docente. En mayo vamos a terminar. ¿Las cuántas? Las 735. Que va a impactar a más de 400 mil alumnos. Vos me preguntás, sí, pero vos me estabas hablando del sistema informático, para eso tienen que tener internet. Hemos logrado la conexión, la conectividad de 936 instituciones educativas, que a veces dentro de una institución educativa existe una escuela y un colegio. Es decir, por dos. Entonces, ya el equipo, el cableado ya llegó, el equipo está. De los cuales el 73% a hoy, al programa de mina, hoy el 73% ya tiene internet. Va a impactar en un total en 500 mil estudiantes para febrero, marzo del año que viene. Esa es una revolución extraordinaria. Ahora, y después me contestás, la capacitación, porque una cosa es que tengas internet, me pones a mí una computadora y probablemente no la sepa cómo prender siquiera. Correcto. Cuando nosotros tuvimos el diagnóstico del SNEP, que hicimos nosotros, un sistema de diagnóstico nacional, después PISA, que nos ubica mal, de 175, 173 de matemáticas, 170 en ciencias y 164 en lectura. Malísimo, malísimo. Es como el médico, te dice, bueno, este es tu diagnóstico, tenés una enfermedad grave, y cómo atacás. Y es ahí donde nosotros dijimos, bueno, toda la información que no se procesó, se tenía desde el 2015, comenzamos a bajar ahí y dijimos, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está ubicado la escuela que cuando fue evaluado ese joven fracasó en matemáticas o no pasó? Y ahí está la docente Mina, profesora de matemáticas, y los alumnos ubicados perfectamente. Ese semáforo hicimos y ubicamos. Entonces, a partir de marzo, abril del año que viene, Mina va a ser apoyada en su capacitación en matemáticas. Lichi, el docente Lichi, va a ser en lectura. Le vamos a dar los mecanismos de Leo, pienso y aprendo para Lichi en lectura, que resultó en Casa Paz, Mapara, que es matemática, jugando con elementos reciclables extraordinarios. Japón está apoyando en eso. Ha resultado en Kawasu. Eso vamos a replicar a nivel nacional, pero el docente, la docente Mina, no sabe cómo utilizar eso. Bueno, vamos a capacitarle a ella, le vamos a atraer, le vamos a fortalecer. ¿Y la tecnología para qué? Para que la Facultad de Ciencia Exacta acá, de la UNA Nacional, que ya firmamos un convenio, todos los mejores profesores de matemáticas y de la Facultad de Ingeniería también, se ponen a disposición para que utilicemos la tecnología enfrente en un aula, en el nordeste Itapúa, todos los que están teniendo problemas, se junten y desde aquí un docente de matemáticas. Van a hacer esto, así se va, y van a ir desarrollando el programa. Pero lleva el proceso para que el médico que está aquí nos diga, aquí tenés que meter este medicamento para bajar los niveles, qué sé yo, cancerígeno, que pueda tener un cuerpo humano, ahí le vamos a bloquear para que nos haga metástasis en todo. Es decir, es una acción que va a llevar tiempo. Vos me dirás, ¿en cuánto tiempo Eduardo Obama? Y mira, nosotros estamos en el proceso de preparación de suelo y siembra y de strong. Hay cosas profundas que tenemos que meter el arado para sacar profundamente. Entonces por ahí te sale un diario y te dice, peta fracaso. Pero ¿cómo si el fracaso se viene de 25 años? Y es ahí donde uno dice, en 15 años, yo voy a mirar por TV, vos ya no vas a estar a lo mejor como periodista, a lo mejor. Y vamos a decir, mira el fruto de aquella siembra, de esa acción que tomamos con mucho amor, porque se trata de nuestros hijos, y con estos docentes capacitados y de los institutos de formación docente, los futuros, van a salir docentes distintos porque vamos a elevar el nivel de formación de los mismos. Y estamos hoy en una acción de fortalecimiento de nuestros docentes. Mejor salario, pagando sus beneficios, los supermercados se adhieren para los descuentos, Senavita me dice, tenés 500 viviendas para los docentes que no tienen vivienda, y con una proyección de mil por año, están todos celosos el resto de los ministros, pero ¿qué queremos hacer? Que la docencia vuelva a ser una vocación y aparte una buena profesión que les interesa a nuestros hijos, porque hoy dos mil se jubilan por año y solamente puedo lograr incorporar al sistema para reemplazar 650. Y encima hay déficit luego. En 10 años, quedamos indocentes, entonces tenemos que ver que la docencia sea atractiva como un plan de acción. Pero estamos trabajando bien, yo estoy motivado. Eso seguro, Peta siempre está motivado, ¿verdad? Eso seguro. Dani, ¿cómo recibiste, digamos? Después vamos a los planes. Bien, en línea general es bien. Nosotros, como todas las cosas, virtudes y defectos, encontramos que por fin la vivienda entró dentro del mapa de la gente y se puede dar cuenta que se pueden hacer planes a futuro, inclusive con eso generando mano de obra y dando satisfacción a la gente que necesita, obviamente, como está en la Constitución. Claro. Todo paraguayo tiene derecho a vivir en una vivienda digna. Encima da trabajo también, eso es lo interesante de tu cárcel. Exactamente, yo siempre suelo decir que es un ministerio que genera optimismo, esperanza y en línea general es bien. Tenemos algunas cosas que resolver, obviamente, algunas obras que quedaron inconclusas, que es nuestro objetivo terminarlas. Algunos juicios que tenemos que también tratar de recuperar bienes que pertenecen al Estado, obviamente, pero hemos conformado un gran equipo a quien tengo que agradecerle. Acá, Mina, nosotros siempre venimos con resultados y yo hoy día estoy orgulloso de poder mostrarle que en tiempo récord de casi cuatro meses hemos logrado más de 2.512 viviendas, pero lo importante es que ordenamos esto. Está distribuida en todo el país. O sea, este dinero que produce más de 200.000 millones de guaraníes que generan estas primeras viviendas que dimos nosotros están distribuidas en los 17 departamentos. ¿Cuántos años decís? 2.512 en estos primeros cuatro meses. ¿Pero esas son viviendas que se iniciaron en este gobierno o son viviendas que se iniciaron en el gobierno anterior? El primer desembolso que es el inicio de las obras. Y esto lleva, obviamente, como te vuelvo a recalcar, una repartija de dinero en todo el país. ¿Y cuándo se terminan esas 2.000 y pico? Normalmente tienen un tiempo de cinco a seis meses. O sea, que en cinco y seis meses van a estar las 2.000 y pico terminadas. Sí. Sumada a las que vamos a ir sumando, porque todos los meses nosotros tenemos un objetivo de realizar entre 300 a 500 viviendas. Y ese es el sector social. Sí. Todavía no entramos a conversar a futuro, que es el sector de la clase media, media-baja, que es el que vamos a potencializar. Que es lo que vamos a hablar en un ratito más. Pero antes de hablar ya específicamente de los planes de cada uno de ustedes, ¿cómo ven ustedes al gobierno, del cual forman parte, obviamente, de estos cuatro primeros? No a sus carteras, al gobierno. A ver, el gobierno, ¿qué le dice la gente? Ustedes tienen amigos. Le dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sensacional es el mejor gobierno? A ver, ¿qué les dicen y qué evaluan ustedes del gobierno de Marito, del cual forman parte, obviamente? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen tomando lo que la gente les dice y lo que ustedes mismos? Porque uno también puede ser autocrítico. Sí, la verdad que necesito tal cosa. Yo sé que, obviamente, les pongo una situación semi-incómoda, pero... Para nada. Semi nomás. O sea, porque ser poco autocrítico tampoco, obviamente, no van a decir un desastre, pero de todas maneras, ni que también todo es espectacular, porque serían un poco mentirositos. Pero, ¿cómo ven? O sea, ¿cómo sienten ustedes? Sienten un poco la casa misma. Luego de la pausa. O sea, ustedes mismos también, digamos, porque, obviamente... ¿Cómo ven al gobierno? Yo traigo las promesas de campaña. Partiendo de esa base a ver si cumplió o no cumplió. ¿Cuáles fueron las promesas de campaña? Porque eso le hizo ganar a Marito la presidencia. Y era la lucha contra la corrupción y bajar los niveles de impunidad. Todo esto que podemos desarrollar como ministros es parte, luego de lo que tiene que hacer un ministro y un gobierno. Pero, por sobre todas las cosas, algo que ya la sociedad reclamó y está harta, es el tema de la impunidad y que la corrupción que surge y que se inician las investigaciones, no terminan, terminan en el gran opareño. Entonces, él empieza con esa campaña, nos hace ganar la interna. Recuerdo cuando ganamos la interna, al día siguiente fuimos a la Junta de Gobierno y él hace un mensaje, el mismo mensaje. Le dirige, porque en ese proceso de interna ganada a las nacionales, teníamos que subirnos al escenario con muchos que estaban bajo sospecha de corrupción. Y era difícil estar en el escenario con un Óscar González Dario. Y tenías que estar y tolerar. Y nos reclamaban por qué le teníamos la lista de senadores con todos esos antecedentes. Y había que aguantar y se aguantó y casi se perdieron las elecciones. Pero el presidente electo ya, perdón, ganamos la interna, él entra a la Junta de Gobierno y lanza un mensaje y dice a los jueces, señores jueces y fiscales, pido coraje, caiga quien caiga. Señaló eso, que llevó a que en la Junta de Gobierno se iba a reunir al día siguiente, se suspenda la reunión de la Junta de Gobierno porque el mensaje de él fue muy duro al día siguiente y eso no llamaba a la unidad. Cuando él es proclamado en el Banco Central, vuelve a ese discurso, señalando claramente y dice, mi entorno, aún mi entorno más cercano, mis parientes, caiga quien caiga. Y cuando jura, señala el mismo mensaje. Entonces, ¿qué se produce en un gobierno cuando el presidente? Hay manifestaciones sociales, es parte de la presión social para que estos sean procesados. Pero no nos vamos a engañar. Un presidente de la República es el que hace el guiño y marca la hoja de ruta para que el Poder Judicial que hoy no tenemos, que no es independiente y que los fiscales no eran independientes, terminen mirando la cara del presidente a ver si le toco a un González Daer qué va a pasar. Cuando asume el presidente de la República, nuevo presidente, Mario Ado Benítez, afirmó eso y le entrega el mensaje a la fiscal general del Estado. Y comenzamos a ver un ministerio público distinto, libre, operando. Comenzamos a ver órdenes de captura, jueces ya comenzando a volar y a tener libertad como siempre quisimos tener. Y eso, Mina, se da solamente cuando vos tenés la libertad que puede dar el presidente de la República. Faltará mucho, pero a nosotros cuando nos reunió, antes de jurar, nos dijo, señores, ministros, hagan su trabajo, vuelen, fluyan, muestren sus capacidades, pero le quiero decir una cosa, se equivocan y se van. Cometen actos de corrupción y caen, aunque estén en mi entorno mamá. Y me va a doler, pero voy a tener que sancionar. Es así, entonces, ahí es donde marca una diferencia con otros gobiernos de que hoy están presos un exfiscal general, hoy tenés a González Daer, a Quintana, que era de nuestro equipo, a todos por igual, y yo creo que vienen más, y eso es muy saludable para la democracia. Otra cosa, Mina también, quería recalcar, como ya lo dijo el ministro, lo que trabajamos en campaña con Marito, vemos que lo que él habló también respecto a la institucionalidad, que era un pilar fundamental de toda su campaña, y lo sigue siendo, ahora en gobierno, se da en el día a día. Nosotros tenemos la impronta del presidente de la República de fortalecer primero las instituciones, ordenar la casa para que todo empiece a funcionar, porque podemos hablar de muchos planes y proyectos, pero si no ordenamos la casa, no podemos lograr nuestros objetivos y los objetivos propuestos en equipo. Y otra cuestión muy importante es la articulación. Nosotros, más allá de un consejo nada más de ministros, una mesa en la que nos sentamos, nosotros estamos trabajando en equipo, Mina. Aquí, el Ministerio del Trabajo, al que represento, trabaja de manera diaria con todos los otros ministerios, de hecho es un ministerio que es bastante transversal a todos, pero tenemos esa orden del presidente de trabajar en equipo, él fomenta cotidianamente el trabajo en equipo, y creo que estamos siendo mucho más eficientes, porque estamos llegando con respuestas mucho más integrales a la ciudadanía, de repente en cuatro meses no se puede ver mucho, digamos, el resultado, pero estoy segura que ya desde el año que llene se van a poder, digamos, palpar estos resultados en cuanto a respuestas integrales de ese trabajo en equipo, que para nosotros es fundamental. Teníamos antes un trabajo como compartimientos estancos, y hoy tenemos ese trabajo que nos permite el particular. ¿La mineta se reúne cada cuánto? Tenemos ahora la corrupción y tanta impunidad, entonces desaparece el Poder Judicial, desaparece el Ministerio Público. Acá, en este país, informal y atrasado, como es el nuestro, efectivamente, acordate que muchas de las empresas, fortunas y todo, empezaron por, no precisamente, negocios tan lícitos. Yo pregunto, ¿quién fue el ministro condenado? El único tonto fue de Ferreira. Eso yo siempre pongo de ejemplo. Bueno, que fue condenado siendo el ministro. Ferreira del trabajo. De justicia y trabajo. Digo tonto entre comillas. Sí, sí, sí. Pero cuando comencemos a tener ex senadores condenados, ahora están imputados y presos, pero cuando la justicia, no el Ministerio Público, ahora el desafío para la justicia, llegue a una condena de un ministro o de otros ministros, Cárdenas está detenido, es decir, y tengamos la sanción, yo te puedo asegurar que los ministros, me incluyo, no vamos a estar muy cómodos en decir, tengo la protección del amigo político y me manoteo los recursos que van para la justicia. Se van a cuidar de seguir haciéndolo. ¿Entendés lo que te digo? Pero lo que digo es que no nos centremos en usar 4, 5, 10 ejemplos. Ah, es sensacional ya la lucha contra la corrupción. No, por supuesto. Y porque hay 10 precitos, ahora demuestra, ¿verdad? Y punto. Porque si vos no das respuestas económicas a la población, de nada te va a servir esa lucha, no más de ese modo, te digo. Porque es un país donde se generó, es un país informal el nuestro. Son muchas fortunas. 65% de informalidad. De informalidad y de negocios que se hicieron a través del contrabando y después se blanquearon y ahora son grandes negocios, etcétera, etcétera. O sea, lo que digo nomás es que, como dijo un economista argentino una vez hace, pero no sé, 10 o 15 años, que vos tenés que ver la realidad del país. Entonces tenés que ver, porque si vos acabás totalmente con el contrabando, con esto que lo otro, y no le das una alternativa. Lo mismo pasa con los que cultivan marihuana, ¿verdad? Dale otra alternativa de cultivo. Pero vos no podés decir por decreto, quemo todo, ¿verdad? Y no le doy una alternativa de cultivo. Así mismo. Entonces pasa lo mismo con otros. Hay negocios irregulares categóricamente. Pero cuando se cuide eficiencia en el gasto, mina. Sí, calidad del gasto. Te doy un caso. Te doy un caso. Yo me encontré en el depósito, porque dice, peta al fiscal, ¿qué nos da como alternativa? Esperá. Me encontré con un depósito donde los quites escolares, los útiles, están todos tirados. Muchos vencieron. Ahora hay un informe de Contraloría pidiendo respuesta a los que se les venció el producto y hubo pérdida económica y no repartieron. Y el por qué no hubo el cumplimiento del contrato a esa empresa y por qué no se les ejecutó sus pólizas cuando no construyeron las aulas. Y vos te encontrás con eso yo blanqueo y dejo nomás y continúo o trato de encontrar la responsabilidad para tener la sanción sin impunidad y luego me enmarco en que no se vuelva a repetir. ¿Qué nos permite hoy? Encontrar un depósito en esas condiciones. Ayer empezamos la distribución de quites escolares por primera vez en la historia del mes. En diciembre. Y lo estamos haciendo. Alto Paraguay y Boquerón impactando 17 mil estudiantes gracias a que a que fuimos a encontrar en los depósitos algo que estaba tirado y se estaba robando. Entonces la lucha contra la corrupción y el control interno hace que esos libros y esos cuadernos lleguen hoy a un niño hoy en diciembre y que no llegaba en Boquerón o en Alto Paraguay y están felices y él va a ser mejor formado y mañana tenemos una persona que va a tener capacidades para la actividad laboral gracias a que a una cadena de cosas que parte en una lucha contra la corrupción y bajar los índices. Por eso yo no quiero separar no quiero nomás separar porque me va a sobrar dinero si hay menos corrupción. Aparte de hacer balances lo de la corrupción y todo esto si es sesgado o no vamos a ver de todas maneras es interesante que lo hagan ¿verdad? Pero hay un tema que tocó Nilda que yo quería tocar con ustedes que es bueno ¿Cuál es el eje de este gobierno? Cada uno es un ministerio y obviamente va a tratar de hacer lo mejor posible ¿verdad? Pero vamos para French y Brasil como dice el gobierno de Marito el gobierno que ustedes forman parte ¿Cuál es el eje aparte de la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es otro eje? Porque les digo si solamente va a ser la lucha contra la corrupción lastimosamente no alcanza ¿verdad? La gente quiere trabajo la gente quiere estar bien mínimamente la lucha contra la corrupción es un elemento porque hace que la plata rinda más ¿verdad? La plata del Estado rinda más en educación en salud etc. Pero después está la economía después está la necesidad del trabajo que el campo se desarrolle sobre todo a ver y me imagino que ahí todos tienen que estar con esa orientación ¿verdad? Yo recuerdo Mina que vos dijiste una vez en un programa antes que yo asuma y estaba mi ex viceministra dijiste pero la pucha nuestros jóvenes que están saliendo yo les contraté a una señorita que está en casa que no me sabe atender el teléfono y yo quería que me atienda el teléfono aparte de hacerme los trabajos domésticos las capacidades entonces cuando vos tenés hoy en la educación de 10 jóvenes de la media 6 no terminan están excluidos del sistema y están en la informalidad para subsistir otros en la adicción otros en la delincuencia otros inquilinos de las penitenciarias pues si esperá la educación entonces el presidente de la república dijo la educación en primer lugar como el eje transversal a todo para la transformación pero justamente en ese mismo panel que estuviste que estaba Nancy o velar contigo que tenía otra concepción menos pragmática que vos sobre la educación y yo estaba a favor tuyo digamos y también pronostiqué que nos iban a sobrevivir y dicho y hecho ¿verdad? soy una bruja soy una bruja no mala soy una bruja de adivinar justamente a mí me gustó la concepción de PETA para este país porque está bien no sé en Europa en algunos países la concepción de Nancy o de la ¿verdad? y inclusive la de Blanca vamos a decir la educación que tenemos hoy que es un fracaso ¿verdad? estuvieron los grandes gurúes de la educación entre ellas Blanca o Velar y es una cagada nuestra educación es una mierda nuestra educación ¿verdad? entonces si yo quiero reforma educativa que no me vengan otra vez con el tema ¿verdad? bueno yo quiero una educación que sepa el trabajo gente porque tenemos que educación para el trabajo y ahí me gustó ahí estamos con la ministra me parece que le están metiendo el perro no, no, no ahí estamos trabajando con la ministra porque por ley tenemos un consejo nacional de educación y trabajo donde nosotros tenemos que lograr las capacidades ¿para qué? para que él salga y pueda trabajar en un taller algo, claro que pueda tener ser el electricista o el que te arregle la lavarropa eso lo hizo Taiwán claro identificó la vocación hoy no tenemos nada hoy se habla tanto de los cuarteles entonces yo le decía al presidente de la república mira tengo una deserción escolar enorme no estoy hablando de la CIMEFOR que le hacen en vacaciones o lo hacen en vacaciones sino de aquel soldado raso por decirlo así que entra en un cuartel y dejó la escuela y estamos teniendo una deserción enorme entonces él se va y presta un servicio ¿qué es el servicio? cuidar dos tres animales que hay ahí a lo mejor en el cuartel limpiar la casa de algún militar superior y ese es su servicio no hagamos un convenio donde trabajemos Ministerio de Agricultura las Fuerzas Armadas Ministerio del Trabajo y Educación y potenciemos todas esas propiedades ociosas que tienen las Fuerzas Armadas enormes donde el Ministerio le va a decir usted va a saber y va a tener una tecnicatura en cómo ordeñar vacas y cómo administrar cómo hacer sus puertas y producir y vender entonces el servicio militar va a ser distinto y atractivo porque va a venir el hijo del campesino anda a servir mi hijo viene va a salir con una profesión aparte de cumplir el servicio hacer su guardia ahí en la esquina de un destacamento es la guardia va a trabajar y bajamos ahí y recuperamos lo que hoy están dejando la escuela y vos le preguntás al soldado le decís vos qué curso estás y yo hice octavo y dejaste sí y qué va a hacer ahora y servir y después de servir ajá tan vapo y de qué y no sé no entonces no se va a desarrollar nunca la república con tantos jóvenes entonces tenemos que potenciar los cuarteles que son ociosos en cuanto a grandes extensiones tienen infraestructura donde podemos mandar los docentes para recuperarlo así es vincularlo con la ministra del trabajo con agricultura y sale cumpliendo el servicio militar con una profesión y va a volver a su pueblo y le va a decir papá no voy a ir a vender CD pirata en la ciudad si no vengo a desarrollar tu campo porque aprendí a trabajar en agricultura haciendo el servicio militar y quiero desarrollar y que agricultura justamente hablábamos también con el ministro en otras ocasiones haga el trabajo un conjunto en el sentido no solamente de la producción que vos como un tante me comentabas cuando eras intendente creo que no solamente les enseñe a producir les organice para producir sino que también complete el circuito o sea la asistencia técnica la asistencia financiera la comercialización porque si no comercializan de nada les sirve producir mira con relación a la parte económica creo que me toca un poco más a mí el Paraguay pero a todos porque también peta que no les toca directamente justamente tiene que ser la concepción él es el que más claro tiene que la gente tiene que ser educada para el trabajo con él estamos hablando en la parte de las escuelas agrícolas donde queremos modificar un poco la malla curricular porque sacamos muy buenos empleados pero no creamos patrones entonces nuestra idea es modificar un poco eso que el último año puedan ellos hacer un plan de inversión en su casa y darle un crédito del crédito agrícola de habilitación para que vayan a invertir en su propia finca con el padre porque él viene hijo de un tambero yae ahí viene se profesionaliza en la escuela agrícola va le damos un poco de dinero va invierte y le ayuda a su padre a su familia perdón que te interrumpa yo si no ministro porque hay hay una cuestión no todos los hijos de campesinos quieren seguir siendo agricultores o campesinos no entonces también mantenerlo yo creo que tenemos que mantenerlo en el campo porque acá está mucho más difícil la situación en el campo en el campo hay mucha oportunidad a nadie le mantienes a la fuerza en ningún lugar hay que darle oportunidades hay que darle oportunidades eso queda totalmente de acuerdo absolutamente lo que acabas iba a invertir va a ganar dinero él vuelve y no se le va a alquilar porque el papá tiene 25 hectáreas un lote así de IBR entonces ¿qué hace el papá con la señora? se quedó sin hijos porque vinieron toda la ciudad y dice ¿qué vamos a hacer? y ahí tenemos un chanchito el pollo tenemos nuestro nuestra huertita y con dos hectáreas ya vamos a subsistir el resto alquilémosle a los sojeros y entonces una piquita y lleno de soja si vos le da oportunidad si ganan plantas se van a quedar en el campo y van a volver generar oportunidades como lo que ocurrió ahora con la comercialización del tomate la papa y la cebolla que hicimos ganaron buena cantidad de dinero porque cuidamos del contrabando el mercado y ahora hay gente que le dice a sus hermanos que están en la Argentina venía acá porque allá eran 40 mil guaraníes y venía acá vamos a trabajar y acá ahora parece que nos están cuidando entonces si nosotros le damos oportunidad en el campo ellos van a quedar en el campo ahora cuando vos le das haces planes ministro te pregunto justamente hay asentamientos o hay lugares ¿cómo vas a planificar? porque lastimosamente hay demasiada cantidad de pobres y a la vez poco porque no es como la China o Brasil ¿cómo vas a hacer? ¿vas a ir por asentamiento? ¿vas a ir por departamento? vas a ver bueno a ver como yo siempre digo Italia necesita orégano para la pizza entonces vas a decirle miren cultiven orégano porque hay mercado para el orégano te digo cualquier pavada obviamente o ¿cómo haces? le indica a la gente que cultive para que porque vos ya sabes tenés toda la información y el manejo que eso es lo que se puede comercializar lo más rápido posible te voy a explicar un poco donde está pisando el Ministerio de Agricultura en tres segmentos muy importantes uno el productor de gran escala que estamos muy bien posicionados somos grandes exportadores de carne soja todo eso producimos muy bien ellos necesitan una tranquilidad para trabajar en el campo la cosa que este gobierno lo está haciendo le está demostrando que va a garantizarle su propiedad privada que va a acompañar la producción y todo eso segundo tenemos el pequeño y mediano productor que no tiene ningún programa no tiene ningún programa y es con ellos que queremos implementar lo que es la caña de azúcar hoy tenemos capacidad instalada insatisfecha el azúcar que nosotros producimos la mayoría es orgánico lo exportamos al mundo entero el 80% del azúcar que se consume en el país convencional es de afuera no son nuestros el alcohol nosotros lo estamos produciendo de maíz no de caña de azúcar hoy tenemos 2.500.000 toneladas de caña de azúcar yo no me acuerdo ahora porque no estoy en el tema ¿por qué se dejó? no se incentiva no hubo un plan y ahora estamos trabajando en el plan de la caña de azúcar para mejorar el rendimiento eso nos va a ayudar bastante es social después del algodón lo que queda ahora como un producto social es la caña de azúcar porque se usa ahora para cosechar no se usa la maquinaria bueno después tenemos lo que es la banana todo el mundo planta la banana y hoy estamos exportando banana a la argentina hoy se está incluyendo dentro de lo que es la merienda escolar también la banana entonces vamos a poder consumir nosotros aumentar el consumo de la banana tercero la mandioca algo que aparentemente todo el mundo estamos haciendo tenemos también capacidad instalada insatisfecha para procesar entonces trabajemos en eso para que podamos pensar en algo que vamos a exportar si acá todavía no llega el mercado interno todavía miremos la industria siempre digo el caso de la mayonesa como no hay mayonesa paraguaya ustedes se dan cuenta habló un poco de la industria yo quiero hablarte de la industria de la construcción de todo oficiante me estaba fijando vos tenés el que vende el lote el que materiales de construcción verdad y hasta un edificio construido ojalá que tengamos los fondos suficientes para poder tener una media de casi 10.000 viviendas por año que van a generar 150.000 puestos de trabajo aparte de darte nuevos oficiantes probablemente a vos va a servir para que la gente viva mejor y está calculado de que por cada casa que se construye mina entre 10 a 15 personas en forma directa indirecta está trabajando y muchos de acá lo mejor que estamos en la mesa o algunos de los televidentes también han tenido un criadito que se convirtió en un ayudante de albañil terminó siendo un albañil y hoy día yo tengo un personal que ya es constructor en San Bernardino y construye las casas en San Bernardino o sea que la industria de la construcción es un gran generador de manos de obra sin dudar tengo que llevar una breve pausa enseguida bueno estamos haciendo el paso consulta médica ya vale todo se nos refue el tiempo y poquitito a las dos mujeres bueno mira yo te había dicho que uno de los ejes fundamentales del ministerio de las mujeres es el empoderamiento económico como estamos hablando del trabajo nosotros tenemos 7 millones aproximadamente de habitantes de los cuales 1.800.000 están en situación de pobreza y dentro de esos 1.800.000 hay más 806.000 creo aproximadamente de ciudadanos y ciudadanas que están en la extrema pobreza y entre esas 806.000 hay más mujeres que hombres entonces mi gran desafío es trabajar con esas mujeres hay una experiencia mina que ya se trabajó bajo la modalidad del fondo rotatorio que se hizo y se trabajó con muchas mujeres que se les sacó de la extrema pobreza y se les conformó en comité y se trabajó con ellas esas mujeres trabajaron en pequeñas huertas comunitarias huertas familiares cría de chanchos de ave con un pequeño crédito que se les dio de 1.500.000 guaraníes y que ellas fueron devolviendo esa experiencia mina o sea que el 99% de esos fondos que le fueron entregados fueron devueltos es una cosa así esos registros están conozco también como se llama el fondo gana de desarrollo el crédito agrícola hay experiencia el crédito agrícola de habilitación tiene un programa exclusivo para mujeres y nosotros firmamos hace poco un convenio porque ellos están encantados en darle crédito a las mujeres porque las mujeres está demostrado que son las que más devuelven y son las más pagadoras son responsables porque saben lo que es que un hijo comprobado y bueno estamos en eso mina ese es un desafío para el año que viene que queremos trabajar y también conjuntamente con la con la ministra que me decís que está haciendo que ella está haciendo capacitación bueno mina la verdad que creo que hace un tiempo ya estamos hablando acá del trabajo entonces como titular del ministerio del trabajo quiero decirte que estamos empeñados en por supuesto promover políticas de empleo porque en Paraguay necesitamos generar 60.000 puestos de trabajo por año para mantener lo que hoy tenemos en la tasa de desempleo que es el 5% nada más que para mantener eso y que nos suba el desempleo tenemos que generar 60.000 puestos de trabajo por supuesto quien crea eso es el sector privado pero desde el gobierno tenemos que promover políticas de empleo que promuevan justamente esa generación de empleo pero además de eso mina tenemos un desafío importante en formalizar el empleo que existe hay un empleo informal fuera del sistema de seguridad social estamos hablando del 65% de todo el empleo y si hablamos de números hablamos de 1.891.000 personas 5 de cada 10 mujeres hoy trabajan de manera informal 9 de cada 10 jóvenes nuestro bono demográfico está trabajando al margen del sistema de seguridad social y es algo que nos tiene que llamar a la acción y si nos ponemos a analizar cuál es el sector más informal el emprendedurismo nuestros microempresarios son los más informales y son los que más generan empleo hoy el emprendedurismo en Paraguay genera el 70% del empleo pero el 96.5% de las MIPIMES son informales y ahí estamos a analizar muchísimos factores estamos trabajando fuertemente entre diferentes ministerios para fomentar el empleo en el emprendedurismo es decir que estas MIPIMES sean cada vez más fuertes y puedan por supuesto emplear a más personas y también formales desde el Ministerio del Trabajo nos abocamos a formalizar el empleo ingresar a los trabajadores al sistema de seguridad social buena tu pregunta porque hay veces que justamente nos preguntan ¿qué es el empleo formal o qué es el empleo informal? el empleo informal es aquel que mantiene al trabajador fuera del sistema de seguridad social ¿pero le pagan salario mínimo igual o no? es que no puede pagarle sino salario mínimo es decir para que pueda estar en el sistema de seguridad social pero por ejemplo ¿no están en el IPS pero le pagan salario mínimo o tampoco le pagan el salario mínimo? para nosotros para nosotros el trabajo informal es aquel fuera del sistema de seguridad social aunque esté ganando el salario mínimo claro porque todo trabajador tiene que estar dentro del sistema que le permite por supuesto tener acceso a un sistema de salud y a un sistema de jubilación nosotros en dos meses MINA hemos hecho política pública nacional ya con la voluntad política del presidente de la república la estrategia integrada para la formalización del empleo y es integrada porque integra a todos los ministerios que están aquí en esta mesa y a otros más y en dos meses MINA para darte un número nada más logramos migrar a 300.000 trabajadores que estaban inscritos con nosotros en 19.000 empresas y no estaban en el sistema de seguridad social de IPS solamente en base a un control cruzado que empezamos a hacer con voluntad política con trabajo férreo entre el ministerio de Hacienda IPS y el ministerio del trabajo ¿vos te imaginas MINA la diferencia que hay para esos 300.000 trabajadores que estaban fuera del sistema de seguridad social y a través ahora de la migración automática de datos van a ir ingresando en forma masiva al IPS esos son datos que nos llevan a la conclusión de que con voluntad política y trabajo en equipo podemos en mediano plazo ir logrando buenos resultados de esto último que estás diciendo porque todo lo correcto es eso que todos estén en IPS etc pero dentro de lo correcto y lo posible también uno tiene que hacer política cuando es gobierno y cuando formas dirigir el estado porque justamente yo de verdad si vos hoy me decís que preferís que esa persona tenga trabajo o que esté en el IPS yo prefiero que tenga trabajo ¿verdad? y no si es como condición te digo ¿por qué? porque también ingresar masivamente gente en el IPS el IPS nos da abasto entonces no vamos a hacer políticas que después son contraproducentes porque es así no el IPS no tiene la capacidad me han dicho gente que está en el IPS que fueron presidentes del IPS que conocen el fondo del IPS vos no podés lastimosamente a darte una política cuando no estás capacitada para absorber toda esa cantidad de asociados entonces yo prefiero que vos pierdas el tiempo entre comillas ¿verdad? capacitando a la gente para que consiga su primer empleo eso que estás haciendo también ¿verdad? o sea que yo pondría toda mi energía paralelamente y formalizando de a poco pero no como política central antes de escarla claro sino que yo pondría como política central que la gente trabaje esa es la política de hecho mina ya sé que se pueden hacer las dos cosas a la vez pero si tengo que optar la prioridad es que trabaje promover política de empleo sin duda por ejemplo yo quiero un chofer no sé dónde conseguir un chofer en el SNPP ¿qué hago? tenemos un requisito ¿por qué no hay una bolsa de trabajo ¿verdad? donde yo sepa la ciudadanía sepa necesitan una secretaria no sé dónde mierda conseguir una secretaria ¿por qué el Estado a través del Ministerio ya sea de Industria o del Trabajo que yo sepa bolsa de trabajo del Ministerio del Trabajo bolsa de trabajo del SNPP bolsa de trabajo entonces yo llame y que ustedes me puedan decir ya tienen chequeado lo antecedente si tiene experiencia o no Nina nosotros tenemos un portal de empleo de repente a veces nos quedamos un poco cortos claro en publicitar y lanzamos hace poco un portal que se llama el portal para empleo que es con inteligencia artificial para la búsqueda de empleo para que vos puedas entrar al portal y decir bueno yo busco un chofer con estas cualidades porque lo que hace el sistema es machear o unir cualidades y no solamente la palabra chofer con la búsqueda chofer y bueno lo lanzamos ahora hace un mes con el presidente de la república en el palacio de gobierno y realmente es una bolsa de empleo claro muchas empresas minas están haciendo lo que vos estás diciendo muchas empresas me dicen ministra yo busco y encuentro en la bolsa de empleo ya encontré 7, 8 cajeros para mi supermercado y los saco directamente de la bolsa de empleo ahora esto tiene que fortalecerse comunicacionalmente también para que llegue a manos de todos los comerciantes del país y no se lamenta bueno se me fue el tiempo y me van a sacar al aire probablemente siempre digo lo mismo claro por favor como me voy a olvidar de los vinos cansados sobre todo ahora se viene el verano la sangría el clérico especial porque es un vino dulce tinto vinos cansados te va a encantar encontrarlo en las mejores bodegas minimercados de otros servicios cansados el vino tinto dulce y agradecer a Lilian Kuchen con ese servicio de catering para tus eventos delivery para oficinas te cuento te llevan el almuerzo todo y están abiertos todo el día increíble como trabajan de 8 a 8 de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a lunes no tienen descanso ¿dónde? Gaudioso Núñez casi 25 de mayo teléfono ahí tenés en pantalla 212-639 exquisito ¿verdad que todo estuvo muy rico? muy rico muchas gracias bueno vamos a brindar ahora llegó la hora del brindis ustedes cada uno va a decir brinda por qué por cuestiones personales inclusive si tienen algún deseo alguna asignatura pendiente para el 2019 ministro yo brindo por una mejor salud para todos los paraguayos que así sea chin 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 ministro por cada mujer y hombre de campo de nuestro país chin chin salud por un paraguay de oportunidades para todos muy bien doble chin chin ministro por una vida libre de violencia muy bien doble brindis salud Dani Durán por poder llevarle una casa nueva a cada uno de las familias de nuestro país super chin chin ministro y que esta estadística de 10 jóvenes 6 no terminan el colegio logremos bajar ese es mi deseo más profundo que terminen el colegio capacitado para enfrentar la vida bueno yo brindo como siempre por tres cosas que les deseo a todos salud salud y salud y que ahora están viniendo salud así que salud para todos ustedes para todos los que nos acompañan bienestar que para mi es sinónimo de trabajo verdad bien porque dinero me parece así muy dinero no bienestar me gusta más esa palabra bienestar y amor porque sin los afectos también los seres humanos no tiene sentido la vida así que chin chin muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes a toda esta audiencia maravillosa que nos sigue los lunes y jueves perdón nos volvemos a encontrar recién en febrero tanto en la radio que voy al programa de la tarde de 13 a 16 y los lunes y jueves a las 21 horas acá por Noticias Paraguay buen fin de año y mejor inicio de año para todos chin chin salud salud salud